Bueno, la que está orgullosísima de lo que hace hoy en día es Yuri, sin embargo nos confesó que hay cosas de su pasado que preferiría no haber hecho, ¿como qué? Escúchala. Yuri se suma a la lista de famosas que se han involucrado en diferentes causas de labor social, con la única finalidad de ayudar a quien más lo necesita. Es la jalocha que en exclusiva para no lo cuento nos revela cómo ha sido esta experiencia. En estos cinco años de retiro tuve la oportunidad de hacer labor social por voluntad propia y para mí fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que me enseñó de que no debemos de sentirnos más que nadie, ¿verdad? Al contrario, creo que entendí que como persona pública tengo mucha responsabilidad de poder llevar, de poder dar. Aseguró que acudió a lugares que le dejaron una gran lección de vida. Tan especiales y tan fuertes como es un lugar, hospitales de sida, cárceles, cárceles de mujeres, almoloya, un hospital de lepra, a donde puedes ver a las personas que no tienen nariz, que no tienen oreja. Es algo muy fuerte y poderles llevar alegría, poderles llevar amor, poderles llevar una palabra, un abrazo, ya que sus familiares los tienen olvidados. A pesar de que reveló ese tipo de acciones que realiza en su día a día, la cantante dejó muy claro que no necesita divulgarlo a los cuatro vientos. Yo creo que cuando tú haces labores de fe y de amor, no tienes que traer una cámara para que te aplaudan, porque realmente el que te va a aplaudir es Dios y el que ve tus acciones y lo que hay adentro de tu corazón es Él, definitivamente. Esas cosas son las que me han hecho la mujer que soy ahora, esas cosas son las que hicimos y que son los tesoros que se va a uno llevar al cielo, ¿no? Porque ni los Grammys ni los discos de Dios no los van a poner en la caja, mana. Por último, se mostró arrepentida de algunos episodios que vivió en su pasado y que marcaron sin duda un antes y un después. Sí, hay muchas cosas que me arrepiento, por supuesto, cosas que no tenía que haber hecho porque soy una mujer talentosa, pero las tenía que haber vivido para poder sopesar qué es lo bueno, lo malo de la vida y que esas cosas malas me hicieron caerme, tocar piso y que eso me han hecho la mujer que soy ahora. Para una mujer madura, una mujer sensible al dolor ajeno, una mujer que aunque soy famosa, hay que ser humilde, hay que ser sencilla. Informó Mariana Cepeda. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.